mitad de semana de en agenda y te contamos todos los temas del día y las actividades que se vienen en nuestra provincia en la sección deportiva esteban kovacic va a desarrollar lo que sucedió en río de janeiro en la previa del partido entre brasil versus argentina cumplir un sueño tener un proyecto es lo mismo hoy alice galfasó de la red de primeros auxilios emocionales nos hace pensar las diferencias también en nuestro espacio saludable nos visita nuestro amigo germán núñez para motivarnos y mostrarnos que nunca es tarde todo esto y mucho más en 120 minutos de en agenda quédate que ya venimos hola qué tal cómo les va muy buenas tardes bienvenidos a este miércoles 22 de noviembre mitad de semana y acá estamos nuevamente en agenda con todo el repaso como hacemos todos los días semana corta semana corta ya estamos pensando en el fin de semana pero antes le doy la bienvenida a mi compañera de trabajo nati pinilla cómo estás nati cómo estás gustavo bienvenido nuevamente cómo estuvo ese fin de semana bien bien un fin de semana con trabajo con trabajo sábado y domingo trabajamos pero claro tuvimos nuestro descanso en el día de ayer así que bien bien por suerte todo bien todo bien descansando un poco y esta semana que viene tranqui podríamos decir tranquila cortita cómo les fue el domingo en el momento de ir a votar vio muy llena su escuela muchas personas o tranqui no 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 recontra tranqui muy tranqui rápido bueno una elección que tenía dos opciones nada más y por eso hizo también no a que no había mucho para pensar era ir una u otra opción hacer no había cola no nada yo como llegué en mi caso en chacra 13 fui directamente entré rapidísimo hice lo que tenía que hacer y a casa tempranito y a casa tempranito 10 y algo de la mañana ya estaba listo con mi deber cumplido tempranito tempranito fue a votar bueno algunos van al principio a las 8 de la mañana otros van yo te digo fui 6 menos cuarto de la tarde en serio no te puedo creer casi casi jugada porque no sé me puse a procrastinar viste eso de que uno se pone a hacer una cosa otra y 6 menos cuarto llegué a la escuela pero también nada no había fila no había nadie así que también rapidísimo con los resultados que también fueron rapidísimo a comparación de las elecciones anteriores así que bueno si se mantuvo una incertidumbre ahí porque por un tiempo prolongado no se daba nada de información de golpe se dio la información pero medio como que no estuvo ahí uno esperaba no sé a las 6 y media 7 decir bueno a ver cómo vamos cómo está todo mucho hormetismo hay un poquito se estiró se estiró pero podríamos decir que bien o sea bien se estiró porque de golpe salió la noticia o sea no es que estábamos todos ahí pendiente qué podía llegar a pasar salió la noticia listo después no se cambió la decisión que se dio en el primer momento que era la diferencia que había y se mantuvo y se mantuvo y bueno y esos fueron los resultados seguramente la semana vamos a estar contando algunas cuestiones respecto a las elecciones porque dejó mucha tela para cortar diría la frase típica bueno ahora obviamente no tenemos que esperar al 10 de diciembre todo todo esto que es normal no estos traspasos que se van a realizar que es parte de lo que pasa cada vez que hay elecciones no yo creo que acá hay que ver la par el lado positivo hay que seguir trabajando hay que seguir enfrentando el día a día porque lo importante de todo esto es que la argentina mejore y crezca yo creo que todo todo viene por ahí así es todo tenemos el mismo objetivo así que a seguir trabajando y nosotros acá vamos a estarlo a estarlos acompañando durante 120 minutos con muchísimo contenido mucha info hoy vamos a tener muchas cosas Germán Núñez que va a estar con su sección de saludable donde vamos a hablar de que nunca es tarde para hacer muchas cosas pero en este caso estamos hablando de la actividad física la alimentación sana entre otras cosas después tenemos un montón de temas pero si te parece vamos a arrancar con el clima vamos a saber cómo está el clima en toda nuestra tierra del fuego y vamos a comenzar con casa si te parece río grande en este momento una temperatura de 10 grados con muy buena música de fondo y una sensación térmica también de 10 grados el cielo con intervalos nubosos hay viento 40 kilómetros en la hora que va a aumentar y va a llegar a los 65 y ahí vemos no empiezan los trabajos del arbolitos y algo que más de uno esperamos porque faltan solamente 39 días para fin de año 39 días falta muy poquito y ya empezó a embellecerse la ciudad con la temática navideña o de fiestas de fin de año por así decirlo y a la gente a todos nos gusta mucho cuando la ciudad se ve iluminada por estos adornos navideños exactamente exactamente bueno 30% de probabilidad de lluvias hoy en nuestra ciudad en río grande veremos qué es lo que sucede la temperatura va a mejorar un poquito más va a llegar a los 11 grados así que estar atentos por momento va a estar lindo por momento puede que se ponga un poco nuboso y que caigan algunas gotitas bueno estos días ha estado así ha estado así ha estado así ayer específicamente por momento estaba muy lindo por momento se largaba a llorar se largó una lluvia de hecho el cielo estuvo cubierto con un arco iris por unos minutos si lo lograste ver pero sí así es nuestro clima en la ciudad de río grande y bueno ahí tenemos algunas imágenes ahora nos vamos hacia la ciudad de tolwin para ver cómo está el clima en la ciudad a ver bien la temperatura de 8 grados en tolwin con una sensación térmica de 5 grados el cielo está con intervalos nubosos y hay menos viento que en río grande 30 kilómetros en la hora en este momento que va a aumentar y va a llegar a los 65 la buena noticia son dos una que la temperatura va a llegar a 9 grados y otra que no hay probabilidad de lluvias en el corazón de la isla bueno buena noticia para la gente de la ciudad de tolwin no que ha venido estos días con mucha lluvia mucha lluvia y frío que me provenía de la ciudad de ushuayas claro una buena un clima muy cambiante hemos tenido en estos días porque bueno algunas nevadas un poco de frío días de granizo hemos tenido de todo de todo este estos últimos días podríamos decir que fue súper cambiante en toda tierra del fuego así es bueno cómo será para los fanáticos de la renga que tuvieron que atravesar estas cuatro estaciones en un par de días nada más ellos van a poder disfrutar de lo que es tierra del fuego no no creo que hayan pensado que iban a venir acá y van a tener 25 28 30 grados no no esto es tierra del fuego como lo venimos viendo en estos días bueno sorpresas que trae tierra al fuego acordate que hubo en algunas oportunidades que noviembre diciembre siempre alguna nevada nos sorprendería y es como no sé si te pasa gustado cuando te dicen vas a ir a tal lugar ojo que hay 45 grados y uno se prepara pero en el fondo no te la van no estás tan preparado digamos lo mismo pasa para los que vienen a tierra del fuego ahora nos vamos hacia la ciudad de ushuaia cómo estará el clima allá me parece que está más frío está más frío nos vamos al sur y un poquito más frío 5 grados en este momento con una sensación térmica de un grado si el cielo está con intervalos nubosos con lluvias débiles así que como vos decías la gente que está esperando recital de la renga tiene una previa muy variadita podríamos decir no porque el clima está muy muy cambiante 70 por ciento de probabilidad de lluvia bueno esto es lo que decíamos no que el clima está variado viento 29 kilómetros en la hora que va a aumentar y vaya a llegar a llegar a los 75 en el día de hoy así que bastante viento sí sí un día raro así que a prepararse la gente de la ciudad capital de ushuaia nos vamos a las malvinas te parece nos vamos vamos a las islas malvinas a ver si nos ganan con la temperatura no 7 grados no es mala la temperatura y va a aumentar a 8 así que buena buena temperatura la sensación térmica es de 2 grados y hay un 90 por ciento de probabilidad de lluvia así que escucha la música que te ponen de fondo de bienvenida muy buena por eso lo dije en el comienzo buen clima buena música para nuestra tierra del fuego no lo ven pero está metiendo los pasitos prohibidos el viento en las islas malvinas desde 37 kilómetros en la hora que va a aumentar y va a llegar a los 55 en el día de hoy así que bueno 90 por ciento de probabilidad de lluvia va a llover bastante 5 milímetros es mucho es mucho y concluimos con nuestro querido continente blanco un lugar preferido para muchas personas que lo eligen que no lo conocen pero lo eligen de todas maneras cómo estará dispuesto el clima en ese lugar en el día de hoy bueno en estos momentos de la antártida argentina tiene una temperatura de 3 grados bajo cero una sensación térmica de 13 grados bajo cero hay un 90 por ciento de probabilidad de lluvia pero claro esto se convierte en nevadas porque el cielo está cubierto con nevadas viento bastante 66 kilómetros en la hora que va a aumentar y va a llegar a los 90 en el día de hoy así que así está la antártida argentina muy lindas imágenes como siempre no de la antártida argentina pero bueno en las nevadas como lo decíamos aparecieron guarda que no se vengan para este lado esperemos que no esperemos que no y nosotros con esto te parece flaco que nos vayamos a sentar vamos 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 a nuestro lugar de trabajo como para comenzar con distinta información información que podemos decir está muy relacionado a todo lo que viene sucediendo no en el día de ayer se reunieron en el presidente actual alberto fernández con el presidente electo javier milley y en el caso de hoy si se van a estar reuniendo la vicepresidenta cristina kirchner con la vicepresidenta electa victoria villarruel si esto va a suceder hoy aproximadamente a las 5 de la tarde así que bueno son pasos obviamente obligatorios no y qué bueno esto de la unión y de que el paso de mandato sea de esta manera no en buenas condiciones creo que que es lo ideal cuando pasas de un de un mandato a otro dejar las cosas claras podríamos decir y sobre todo porque la voluntad de esta de esta reunión en el día de hoy fue de la mano de cristina kirchner no este quien se comunicó con victoria villarruel para poder coordinar en la reunión del día de hoy no siendo así en las elecciones anterior anteriores no en la presidencia de mauricio macri que este no fue de la misma manera no claro que cristina kirchner no participó no participó directamente entonces bueno en este caso creo que es lo correcto después de que el equipo de de cristina se puso en contacto con los referentes de la libertad avanza y organizaron esta reunión que va a ser aproximadamente hoy a las 17 horas y así que creemos que es algo importante la va a recibir en el senado porque esto fue comunicado directamente con un comunicado oficial de la cámara alta la actual vice 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 presidenta tenía programado un viaje esta semana a italia y a dar una charla el este viernes en la universidad federico segundo de el título de la charla que iba a dar es la insatisfacción democrática bueno luego de la elección del domingo se canceló también los planes claro claro así que suspendieron el viaje y bueno organiza esta reunión que van a tener hoy hoy a las cinco de la tarde así que bueno creo que es algo importante para todos los argentinos porque esto quiere decir que el traspaso va a ser con normalidad podríamos decir no tiene que ser exactamente hablamos de unión y esa es la idea no de que se puede hacer la transición como corresponde de manera madura no para lograr digamos de que los ciudadanos que formamos parte de este país que estemos tranquilos ante esta transición no faltan muy poquitos días para que asuma el nuevo presidente electo así que vamos a tener novedades seguramente hoy a las 17 luego de esta reunión vamos a tener novedades al respecto este y lo vamos a estar desarrollando en el día de mañana vamos a hablar de otro tema no ayer fue el partido de argentina versus brasil en el estadio de maracaná este con muchísimas cosas para hablar pero sobre todo lo que prevaleció fue la violencia no pero más que nada hacia la hinchada argentina que estaba de ese lado no y él digamos la intervención de la policía que estaba de la seguridad que estaba en el estadio lamentable lo que sucedió ayer un repudio total no del actuar de la policía brasileña no con la hinchada argentina algo que no le hace para nada bien al fútbol no antes se hablaba de que el fútbol era algo familiar que todos iban a la cancha que no pasaba nada últimamente estas situaciones y principalmente en en brasil en brasil no el accionar de la policía contra los hinchas argentinos no hace mucho pasó con los hinchas de boca también cuando estuvieron bueno obviamente que ahora volvió a pasar y esto es lo que queríamos compartir no cuando el dibu interviene interviene también ahí que se trepa aparte de la tribuna no donde estaba todo el desastre que se estaba armando cuando la policía golpeaba a los hinchas así es ahí vemos a emiliano martínez que intervino para evitar que lastimen a algunos de los hinchas que estaba ahí en la cancha en el estadio de maracaná no este luego de que muchísima gente intente frenar esta interacción de golpear de la policía no o de la seguridad hacia los presentes no este pero también fue de alguna manera sacado de ese lugar por separado no por franco armani y leandro paredes para evitar una posible sanción respecto a esto no porque lo sabemos que los jugadores no pueden intervenir ante este tipo de situaciones pero lamentablemente ellos se sintieron desbordados ante esta cantidad de violencia que estaba ahí no y se trasladaron por unos segundos hacia el lugar donde estaban los hinchas pero luego fueron después se trasladaron hacia el vestuario para poder no sabíamos qué iba a pasar esto fue una muestra también no de apoyo a las hinchadas y en contra de el accionar de la policía brasileña no porque esto esto es algo que no puede pasar no puede ser porque uno veía no que le pegaron a gente que estaba de espalda seleccionaban brasileros los corrían para un lado y le pegaban a los que estaban con camisetas argentinas esto medio como que van a tener que actuar van a tener que hacer algo porque no puede continuar de esta manera volvemos a repetir por lo general hay mucha gente que va en familia a la cancha va a disfrutar de un buen momento y esto no es disfrutar creo que van a tener que actuar sobre esto y casi casi que estuvo a punto de suspenderse el partido si vamos a lo que los los futbolistas argentinos cuando messi dijo así no se puede continuar y se fueron al vestuario como vos decías se ve que después los convencieron para que devuelvan exactamente pero fue al principio una decisión del capitán no seguir no continuar con el partido sobre todo en estas condiciones que se estaban brindando y también porque muchas veces se dice digamos al equipo argentina o a los hinchas argentinos que somos quizás un poco más pasionales que lo que en comparación de otros de otros equipos en el mundo otras hinchadas en el mundo y la realidad que no fue así nos comportamos de una manera muy correcta y sobre todo la hinchada digamos el equipo de argentina mostró un claro ejemplo de cómo se debe actuar ante estas situaciones y un mensaje muy claro anti violencia pero bueno después vamos a estar desarrollando lo más en profundidad con este banco base que si próximamente en los próximos bloques lo vamos a tener nos va a hablar un poco del partido para hacer un análisis de este triunfo histórico de argentina y obviamente también no de cómo continuará todo esto supongo que alguna información oficial tiene que salir respecto a esta situación está bárbaro que argentina ganó pero no podemos dejar de lado esta situación de violencia que se vivió en el fútbol que no tiene que pasar bien bueno vamos a cambiar el tema y nos vamos al rubro de la gastronomía porque una vez más los argentinos demostramos ser muy buenos en la gastronomía no pero sobre todo con un producto muy característico del argentino estamos hablando del choripán no hay un chef que lo reversionó en otro lugar del mundo para poder convertirlo en un plato estrella si esto es en senegal estamos hablando de una de felipe vacos sí que por facebook recibió un mensaje si en francés lo recibió el mensaje no le prestó atención en un primer momento pero bueno era una propuesta de trabajo la propuesta de trabajo cosa cosa loca podríamos decir porque que te llegue es como que mañana te llegue a vos nati un mensaje a tu facebook escrito en arameo claro y vos decís lo voy a traducir cuando lo traducís en una propuesta de trabajo y a él le pasó que por un tiempo no le hizo caso el mensaje se juntó con unas amigas francesas y en esa conversación les muestra el mensaje que les había mandado esta empresa gastronómica y es ahí donde descubre que era una propuesta de trabajo con hotel con pasajes con todo incluido y que había sido una recomendación de un colega que no se quedó entonces lo recomendó a él y bueno el mendocino si tomó la decisión de irse ahí a senegal más que nada por sus platos con sabores argentinos y una reconocida reputación porque porque incorporó el ají molido y el chimichurri a menúes que tenían allá pero también agregó el choripán y eso es lo que empezó a hacerlo famoso podríamos decir no así es él fusionó la carne de vacuna con la carne de cordero no porque la carne de cerdo es algo que tradicionalmente no se consume en ese lugar por una cuestión cultural es por eso que él se pone a realizar estos chorizos desde el primer este embutido no donde muestra la fusión de el chimichurri y también esto que decía gustavo de el nuevo condimento lo que es el ají molido que salvo una especie que no conocen en ese lugar claro que la exporta desde argentina hacia senegal y también hablaba de que la carne que se utiliza para hacer los chorizos también los trae de argentino de la pampa que bueno que bueno y si argentina creo que la mejor carne del mundo está acá en argentina entonces lo llevó para allá y claro los enamoró a todos con los sabores así que bueno el choripán mire algo que está en argentino que traspasa fronteras ahora también está está ahí en en senegal él cuando llegó allá porque él tenía 33 años cuando se fue ahora tiene 35 si no me equivoco no sabía hablar francés hablaba muy poquito de inglés pero bueno se fue adaptando y hoy es un chef reconocido mundialmente sabe cuánto gana este chef a cambio dólar por mes y además ayuda a sus padres en la provincia de mendoza dos mil quinientos dólares dos mil quinientos dólares por mes así es y además 500 dólares en propina que también tres mil dólares por bien bien muy bien le está yendo obviamente no se vuelve no creo que la argentina tira mucho acá lo que puede pasar es es extrañar es extrañar no a familiares amigos a tu país y todo eso pero bueno la parte económica también juega juega un papel principal él dice que salió de su zona de confort y que también este le permitió dejar un montón de cosas como por ejemplo una novia que tenía en ese momento cuando le surge la propuesta que la dejó que la dejó claro ahora contiene novia nueva consiguió una ya exactamente pero bueno les va muy bien y vamos a ver qué pasa bueno bueno nati de esta manera estamos en condiciones de hacer nuestra primera pausa a la vuelta vamos a estar hablando con alicia galfasó de la red para la red de primeros auxilios emocionales así que si te parece hacemos la pausa vamos ya venimos con más en la agenda quédate y y Gracias por ver el video. Bien, continuamos con Más en Agenda y te recordamos nuestro número de teléfono que es el 2964-3591-50. Es un número de WhatsApp por si vos querés mandar algún saludo, alguna recomendación. Nuestra producción lo va a recibir y lo podemos compartir con todos. También nos encontrás en las redes sociales, estamos como en guión bajo agenda, guión bajo ok. Ahí nos encontrás en Facebook y también nos encontrás en Instagram, donde vamos volcando parte de las notas que vamos realizando día tras día. Y hablando de notas día tras día, ahora vamos a trasladarnos a charlar un poco con nuestra columnista, podríamos decir. Alicia Galfasó, que siempre nos trae información importante y le vamos a dar la bienvenida. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Nati y Gustavo, te saludamos. Hola, ¿cómo están Nati y Gustavo? Ya los extrañaba tanto tiempo. Tanto tiempo, tanto tiempo. Sí, sí, ya se nos acerca fin de año, Alicia. Por eso también, ¿no? Estaba bueno. Te dejamos descansar un poquito más, pero esta semana llegó tu turno. Sí, no hay descanso. Ese es otro de los grandes mitos, ¿viste? Que llega fin de año y parece que se termina todo. Y en realidad el primero es igual que el 31 y la cosa sigue. Es parte de la gran mochila que solemos cargarnos nosotros solitos. Bien, y aparte que falta poco. Estamos a 39 días de fin de año de que se nos termine este 20, 23. Y uno a veces pone metas, ¿no? Por ahí uno sueña, tiene proyectos. Hace cierres. Claro, hace cierres. ¿Qué tiene de cierto esto de cumplir un sueño y tener un proyecto? ¿Es lo mismo? Claro, no. Es justamente caemos muchas veces en ese error, ¿no? En quiero cumplir un sueño. Y entonces cuando quiero cumplir un sueño, lo quiero ya. Y ahí es uno de los principales obstáculos por los que nos frustramos o sentimos que no podemos, ¿no? No puedo con nada, nada me sale bien, al final lo que me propuse no funcionó, ¿no? No sirvo para nada, bueno, todas estas cosas que nos juegan muchísimo en contra. Entonces tenemos que entender que son dos cosas diferentes. El sueño es como el motor, ¿no? Es el que enciende la mecha que dice, ¡Wow! ¡Qué lindo, ¿no? O tengo ganas de esto. O como bien decías, termina el año y me quiero proponer para el año que viene tal cosa, ¿no? Ahora, si yo solamente pienso en el final, que es el sueño, ¿no? Verme haciendo tal cosa o en tal lugar, me olvido de la parte más importante, que es cómo lo voy a lograr. Y ese es el proyecto. Si yo puedo hacerlo tal cual yo lo imagino, si tengo los recursos, de cuánto tiempo estoy hablando. Esto es muy común también cuando se comienza una carrera universitaria, ¿no? Entonces ya se ven recibidos. Claro, pero hay un largo camino. Claro, y muchas veces abandonan las carreras por esto, porque solo se quedan con el final, al que parece que no llego nunca. O quiero progresar en mi trabajo, o quiero mejorar mi relación, o me quiero comprar algo, o me quiero comprar la casa, o, ¿no? Todos los sueños que vamos teniendo, y no nos damos cuenta que en el medio hay muchos pasos, hay muchas cuestiones que hay que ir ajustando. Que a veces, viste, que decimos, cumplí mi sueño, pero no te imaginas lo que me costó. Bueno, hay algo ahí que no se tuvo en cuenta, que pueden haber imprevistos, que pueden haber dificultades, que para que no nos agotemos, como vemos en la imagen, para que no nos quedemos en el camino, lo tenemos que tener en cuenta. Son variables que las tenemos que agregar, y que como siempre digo, lápiz y papel, a escribir, a diseñar la ruta, porque si no, nos perdemos nosotros, justamente, de poder cumplir un sueño. Es muy cierto eso que vos decís, Alicia, ¿no? De que, por ejemplo, pongamos un ejemplo, una persona que inicia una carrera universitaria, y que los plazos son cinco años, ¿no? Un sueño es poder recibirme de, no sé, licenciada en literatura, qué sé yo, ¿no? Pero esa persona tiene los plazos académicos, los tiempos académicos, y quizás a veces no se piensa todos los contratiempos y todas las cuestiones que pueden pasar, o surgir en ese intermedio, ¿no? Claro, que te puede surgir académicamente o en la vida, ¿no? Sí, totalmente. Y decidiste parar un poquito, aflojar el ritmo. O te tocó un profesor que, no sé, le caliste mal, porque esto sucede, y resulta que para dar esa materia, en vez de una vez estuviste cuatro, y te demoró. O, no sé, cantidad de variables que son, digamos, atraviesan a todo aquel que estudia. Si alguna vez alguien construyó una casita, no te digo una casa, ¿sabés que vos planeás, no sé, un año? Y son cinco, ¿no? Porque falló el albañil, porque esto, porque... La inflación. No sé qué, porque... Claro, se te inundó, se te voló el techo, ¿no? O sea, los que hemos pasado por eso sabemos que las variables son infinitas, pero entonces, ¿qué pasa? Me voy frustrando. No, no se puede. No, nunca más. No, no. No, el sueño es el ideal. Ese sueño tal cual yo lo tengo en la cabeza, así tal cual no existe, ¿sí? Sí, quizás sea mejor, quizás sea peor, quizás sea diferente. Pero yo tengo que armar un camino posible, con metas cortas, porque si no, nunca alcanzo nada. Entonces sentir que, bueno, esto pude. No sé, voy a hacer la casa. Ya compré el material para, no sé, la loza. Ya tengo, ¿no? Bueno, esto, esto. Porque si no, no nos reconocemos ni siquiera nuestro propio esfuerzo, ¿no? Claro. Alicia, ¿y cómo encaramos, no? Este sueño que lo tenemos ahí, que está dando vueltas, pero claro, nuestra vida tiene que seguir, nuestro trabajo sigue, paralelamente tenemos este sueño. ¿Cómo lo encaramos? ¿Cómo empezamos a programar esto que, no sé, va a tener un año, dos años, cinco años? ¿Cómo lo ordenamos? ¿Cómo lo acomodamos? Primero, hay que pensar, si eso que yo estoy queriendo hacer, sueño, que se va a transformar en un proyecto, es paralelo a mi vida, o me la empieza a cruzar la vida, ¿no? O sea, empiezo a tener que modificar mi rutina, incluye mudarme, incluye alejarme de ciertas personas, incluye dejar de hacer cosas, incluye restarle tiempo a mi familia, ¿no? Entonces, si tiene ese tipo de variables, me tengo que sentar y pensar conmigo, y después con quienes están involucrados, pero primero conmigo, ¿cuánto yo estoy dispuesto a ceder, no? ¿Cuánto yo estoy dispuesto a cambiar de mi vida? Porque otra cosa que hacemos es, no pasa nada, ya nos vamos a arreglar. Y cuando llega el momento, no te arreglas, ¿no? Y sí pasa, y pasa mucho. Entonces, no engañarnos. Ahora, si ese proyecto es un proyecto en el cual estamos todos involucrados, y no me va a atravesar, digamos, en cambio, siempre nos atraviesa, ¿no? Sí. Pero no nos va a atravesar en una modificación de relaciones, o del lugar donde vivir, bueno, es otra cosa, ¿no? Entonces, es un desafío que afrontamos todos juntos. Pero tengo que tener en cuenta, todo tiene, toda elección. Yo cuando decido algo, es de un montón de cosas, elijo una. Hay un montón que quedan afuera. Y no nos podemos olvidar de eso también. Entonces, cuando yo decido algo, tengo que tener en cuenta qué cosas estoy dejando afuera. Yo decido, no sé, hacer una carrera universitaria. Y hay un tiempo, el día tiene 24 horas y la seguirá teniendo. Entonces, yo voy a resignar quizás salidas con mis amigos, voy a resignar, no sé, otras cosas. Voy a construir una casa y económicamente no me puedo ir de vacaciones, no puedo cambiar el auto, ¿no? Entonces, si esto uno no lo pone dentro de ese proyecto, después empezamos a sentirnos muy mal, ¿no? Y empezamos a decir, esto no vale la pena, ¿para qué me metí en esto? Claro, como que estás iniciando un fracaso, no un proyecto. Exactamente. Un fracaso anunciado. Porque uno no suma mágicamente ni horas, ni dinero, ni tiempo, ¿no? Ni recursos. Entonces, yo soy esto con estas horas, con estos recursos. ¿Cómo los voy a acomodar para cumplir este sueño? Es otra historia. Y lo tengo que bajar al papel como si fuera un plano, ¿no? Decir, bueno, esto es, en este tiempo el que a mí me gustaría ser flexibles con nosotros mismos. A veces nosotros mismos nos imponemos cosas que después nos juegan en contra. Claro. No, lo tengo que cumplir, tengo que llegar. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué una carrera tiene que durar cinco años? ¿Por qué una casa hay que construirla en tres años o en dos años? ¿Por qué tengo que cambiar el auto todos los años? O sea, ¿desde dónde viene esa imposición? ¿Desde adentro o desde afuera? Claro. Y todo, digamos, sueño que no termina de concretarse de todas maneras tiene un espacio para el aprendizaje, ¿no? Por supuesto. Y es un nuevo desafío. Es por este lado no era. Bueno, vamos por el otro, ¿no? O sea, una palabra que debemos borrar absolutamente de nuestra vida es fracaso. No existe el fracaso. La vida es siempre un intento. Siempre un intento. A veces vemos que por este lado no era. Bueno, es por el otro. Porque si no, nosotros mismos nos castigamos. Nosotros mismos nos denigramos y no nos damos cuenta que la gran valentía es intentarlo, ¿no? O sea, lo realmente tremendo es cuando uno tiene miedo de que algo no saca como quiere y entonces no hace nada. Pero si no fue por acá va a ser por allá. O sea, aprendimos, ¿no? Como decís, Nati. O sea, es ensayo horror. La vida es ensayo horror. Todo el tiempo. Sí, sí. Y obviamente lo que vos decís, ¿no? Ponerse y sincerarse uno mismo, ¿no? Decir, bueno, ¿cuáles son las cosas positivas? ¿Cuáles son las cosas negativas? ¿Qué voy a perder? ¿Qué voy a ganar? ¿A dónde voy? Pero hacerlo y de ahí sacar una conclusión y decir, bueno, este proyecto en un año no voy a poder lograrlo. Va a ser mucho más. No ponerse en mente que ya rápido lo necesito y lo quiero. Tal cual. Y si lo quisiera hacer así, tener en cuenta todo lo que voy a sacrificar, ¿no? Entonces decir, bueno, voy a tener tres trabajos, voy a dormir cuatro horas, no voy a ver a mi familia, voy a perder a mis amigos, no voy a estar en los cumpleaños, ¿no? ¿Estoy disponible a hacer eso, no? Porque eso no lo recupero nunca más. A veces nos ponemos estos... Sí, perdón. No, no, perdón, yo te interrumpí, pero porque en un momento vos dijiste, viste, que primero hace uno un trabajo con uno, una introspección, y después lo comunica con las personas que ama, digamos, como para poner en manifiesto el proyecto que uno tiene, ¿no? Y en ese intermedio, por ejemplo, puede surgir la posibilidad de que uno se aleje por un tiempo de esas personas, en ese caso, ¿no? Y que esas personas también lo puedan entender, ¿no? Que no llegara a esa, digamos, a esa instancia. Exactamente, es un doble acuerdo, pero siempre primero conmigo, hasta donde yo, y después con todo el resto que esté involucrado, o sea, me pareja, padres, amigos, socios, ¿no? Claro, porque podemos hablar de que este sueño incluye a tu pareja, a tus hijos, y también es parte de... Entonces, en algún momento ellos tienen que aportar también para esto, ¿no? Saber cuál es la idea de mi proyecto. Exactamente, porque van a ser parte de mi tiempo, de mi vida, de mi cara de alegría o no, de un montón de cosas, ¿no? Y hay que sumarnos. Claro, claro, imagínate, Nati, vos iniciás, tenés un sueño y le vas a decir a tu marido, mirá, de ahora en más para lograr esto yo voy a tener que tener dos trabajos, o sea que voy a estar menos horas en casa, hay un montón de cosas que pueden estar en la lista de cosas buenas y también en la lista de cosas que vas a tener que dejar pensando en este proyecto. Exactamente, poner en palabra lo que puede llegar a pasar. No que esté libre los fines de semana, claro, empiezo a estar todos los sábados ocupados, ¿no? Que eso no garantiza, Alicia, de que las cosas se tornen de una manera como, ¿cómo decir? Vos aclarás, ¿no? Pero no siempre es como uno se imagina, porque creo que también sucede en la práctica, como por ejemplo, no sé, uno dice, sí, yo te apoyo en este proyecto, pero luego en la práctica pueden surgir otras cosas también, prepararse para esos cambios de esa manera, ¿no? Claro, por eso es muy importante ser honestos, honestos con nosotros y con los otros de entrada, porque esto que digo, se va ajustando, yo pensé que iba a aguantarlo, la verdad no lo aguanto, la verdad me cuesta mucho que estés afuera todo el día, la verdad me pone mal verte cansado siempre, ¿no? Entonces uno lo puede hablar desde un lugar donde esté algo hablado, no de algo que nunca se habló y entonces se explota. O sea, lo hablás y también te podés en algún momento desdecir de alguna forma, ¿no? Bueno, al final lo que te dije que me lo iba a bancar, no me lo estaría bancando, ¿viste? Sí, sí, sí. Al final el proyecto que te había encaminado pensé que iba a ser de esta manera y al final no, pero bueno. Sí, supongo que también debe haber proyectos a plazo cercano, como podríamos decir, bueno, en estos momentos uno piensa en el proyecto de las vacaciones, pero también, no sé, viene febrero, marzo, donde vos por ahí proyectás cosas que vas a hacer o que querés hacer antes de llegar a fin de año, supongo que debemos de tener esos momentos, donde proyectamos cosas a corto o a largo plazo. Exactamente, ¿de cuánto tiempo estamos hablando más o menos? ¿de cuánto tiempo concreto todos los días? ¿de qué parte yo creo que va a afectar esto o no? ¿y en qué nos va a beneficiar? Por supuesto, ¿no? Es toda una balanza, por eso digo que hay que desarmarlo en partes muy chiquitas y compararlo, pero primero acordar con nosotros, porque si no, no sabemos ni siquiera qué queremos y perdemos ese norte, ¿no? De por qué estamos haciendo esto. Perfecto. Bueno, Alicia, como siempre, un placer charlar con vos, seguramente vamos a estar hablando en un par de semanitas, así que nada, muchísimas gracias, siempre, siempre es muy productivo hablar con vos. Gracias a ustedes, un placer, nos vemos. bien, ahí la teníamos Alicia Galfasó, ¿sí? De la red de primeros auxilios emocionales, un tema, ¿no? Cumplir sueños, tener proyectos, una cosa trae a la otra, no es lo mismo, pero una cosa trae a la otra. Exactamente, muy interesante, y bueno, en esta etapa que estamos cerrando el año, que algunos cerramos proyectos, otros pensamos en otro, era interesante poder hablar. Claro, claro, está bueno, ¿no? Esto que siempre nos dice ella, lápiz y papel, y empezar a anotar todo, ¿sí? Las cosas buenas, las cosas malas, esto me va a pasar, esto me puede llegar a pasar, y entonces empezás a analizar de otra manera, y bueno, también, ¿no? Cuando estos proyectos incluyen a la familia, tenés que incluirlo y charlarlo con la familia también, ¿no? Totalmente, que son temas, temas que nos pueden pasar con algo muy chiquitito, o con algo muy importante. Son temas para tenerlos en cuenta. Así es, bueno, nosotros queremos recordarte nuestro número de contacto 296-435-9150 para que nos mandes un mensaje y nos digas si querés que abordemos algún tema como este con respecto a los sueños, a los proyectos, nosotros lo vamos a estar viendo y lo vamos, y cualquier cosa lo vamos a estar compagiendo también, ¿no? Es que esa es la idea. Y en redes sociales estamos como en agenda, buscanos así, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí vas a ver que vamos volcando parte de las notas que vamos realizando día a día y ahí vos la podés compartir con tu familia, con tus amigos, o volver a verla si te quedaste con alguna duda o algo no entendiste, la volvés a ver en nuestras redes sociales. Ahora vamos a hacer una nueva pausa. Enseguida volvemos con más en agenda. Quédate. Bien, continuamos con más en agenda, Nati, y lo decíamos en el comienzo, ¿no? Lo del partido anoche Argentina-Brasil. Dejó muchas repercusiones, mensajes, reflexiones, y también palabras de protagonistas, ¿no? Claro, claro. Obviamente que nosotros hablamos de lo que sucedió más que nada con el DIBU, con esta pelea que hubo entre la policía, ¿no? Esta forma de actuar de la policía con la hinchada argentina que es algo para repudiar, pero claro, hay mucho más detrás de esto, ¿no? Que es lo que fue el partido. Por eso, si te parece, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Esteban Covasi, que nos va a hablar un poco más de lo que sucedió anoche en el partido de Argentina-Brasil. ¿Cómo estás, Covas? Bienvenido. Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, todo bien, todo bien. Hablábamos en el comienzo, ¿no?, de todo esto que sucedió, pero claro, más allá de eso, la alegría también, ¿no?, de una Argentina que le termina ganando a Brasil, ¿no? Un clásico, podríamos decir. Exactamente. Fue una jornada típica de ayer porque lo podemos dividir en tres partes, ¿no? La previa, el durante y el post. Todo con mucha tela para cortar porque vamos desde el comienzo cronológicamente. Ayer habíamos anunciado acá cuando hablaba con ustedes ayer de que iba a haber algo así como 75.000, 74.000 brasileños y 2.000 argentinos. Generalmente al hincha argentino se lo manda el sector más cercano a los palcos de prensa para evitar estar cerca de las hinchadas o los hinchas brasileños y quedarse un poco más del lado neutral si se quiere donde está la prensa nacional e internacional en este caso. Ustedes vieron ayer las imágenes tan claras, ¿no? Dónde pusieron a la parcialidad argentina con solamente esos cordones humanos de seguridad, ni siquiera la policía sino que era seguridad del estadio y parece que después del himno ya antes habían empezado un par de discusiones por colgar algunas banderas, sacar otras. Los argentinos reaccionan ante los silbidos de la gente de Brasil y ahí empieza todo. ¿Cuál es el problema acá? A ver, todos entendemos esto. Si uno reacciona como argentino ante esto es probable que haya una repercusión pero lo que se debería hacer protocolarmente en cualquier estadio sea Brasil, Argentina o del mundo es que la seguridad calme las aguas para que esto no pase a mayores. Sería armar un cordón más grande, separar las parcialidades, armar una especie de pulmón entre las parcialidades para que no pase nada. Bueno, ayer lo primero que hizo la policía brasileña fue reprimir y lo peor de todo es que lo pudimos ver en vivo y en directo con cámaras muy pero muy cercanas a lo que era la tribuna y con imágenes la verdad que daban miedo por todos aquellos que estaban ahí, gente con chicos, familiares de jugadores también que estaban allí, familiares de dirigentes también y todo empezó a tomar más escala cuando el equipo argentino con Messi a la cabeza ve lo que estaba sucediendo y se va hacia esa tribuna donde se da esta imagen como decías vos flaco del Diego Martínez queriendo sacarle un palo al policía donde Lautaro Martínez estaba trepado a la tribuna para apaciguar las aguas mientras el equipo brasileño estaba esperando mitad de cancha o se acercó tímidamente y después estaba mitad de cancha esperando que todo termine para poder jugar el partido o sea no vamos a hablar de eso ahora pero la falta de empatía y la vergüenza deportiva que dio ayer Brasil en ese sentido es histórico la verdad fueron son y serán cobardes en todo sentido ayer fue una demostración muy grande de todo lo que pasó como va aparte por ahí uno veía a los jugadores brasileños y no te digo que disfrutaban en el momento pero hasta unas sonrisas se veían si por eso te digo flaco o sea no nos sorprende da bronca obvio pero no nos sorprende porque el jugador brasileño históricamente ha sido cobarde históricamente ha sido cobarde es un país cobarde en cuanto a la seguridad porque siempre que va no solamente los argentinos de todas las nacionalidades que van a jugar allí reciben este trato de la policía y acá y de zonas liberadas claro y el tema con argentina chicos es que hay casos emblemáticos river hace mucho tiempo en el año 2008 2009 creo que fue que tuvo una trifulca tremenda la gente de tigre chicos en 2012 tigre fue a jugar una final y no salió a jugar el segundo tiempo porque la policía se había metido a los vestuarios a golpearlos se entiende hace poco tiempo ustedes recordarán cuando fue ese partido post copa américa donde se metió la gente de sanidad a la cancha se acuerdan que se suspendió hace poco se jugó una final libertadores zona liberada la gente de boca recibió gases balazos palos por todos lados en río de janeiro aparte que los salieron a buscar hasta la playa exactamente bueno y ayer que pasó pasaba esto lo que comentábamos vemos las imágenes como ellos en primer término se acercan para ver que pasaba y para tratar de apaciguar las aguas cuando solamente Marquiños el capitán que es el único que da la cara y que se acercó un poco pero lo único que hizo fue acerco los brazos para abajo y después volver a la mitad de cancha o sea no es que hizo mucho y después Messi se ve como los agarra a sus compañeros y nos vamos así no se puede jugar nos vamos se van al vestuario en búsqueda de qué de que se calmen las cosas de ver que van a hacer como grupo y después ve bien por un momento yo pensaba chicos que no se jugaba por un momento sinceramente yo dije bueno acá no se juega toda la impresión claro porque no están dadas las garantías para nada porque hay gente herida después parece que se llega a la conclusión chiquitapia de por medio viendo todo este conflicto y estando al tanto con la gente de seguridad con el arbitraje y demás se termina por jugar el partido comienza el partido media hora después del estipulado un partido que ya sabíamos que iba a ser bastante bastante peleado en materia de faltas de contacto físico porque ya la previa de por sí sin estos disturbios ya era fuerte imaginate después de esto el equipo argentino salía más herido todavía bueno fue un partido bastante bastante trabado cerrado donde Brasil tuvo mejoras transiciones donde Argentina recibió mucho de espalda a sus mediocampistas y no podía generar juego un primer tiempo con alguna que otra chance clara para Brasil un tiro libre que se fue desviado un tiro de Gabriel Martinelli que saca el cuti Romero sobre la línea y en el segundo tiempo parecía más de lo mismo con un conjunto brasilero muy pero muy bien físicamente presionando mucho y ahogando mucho la salida de Argentina por eso había tenido chances claras también el Diego Martínez se hizo figura en un momento con un atajadón y después llegó el córner de Gio Lo Celso para que Nicolás Otamendi con un frentazo memorable ponga el 1 a 0 que a priori iba a ser definitivo para el conjunto argentino y era toda alegría porque donde sonó el silbato le arrebatamos un invicto histórico a Brasil de 70 años por eliminatorias sin tener ninguna derrota y por competencias de eliminatorias es la primera vez que alguna selección lo consigue ¿se entiende? lo que hubiese sido si no hubiese pasado esto ¿no? como hubiese sido el festejo desde otro lugar yo creo que Nati se festejó también se festejó también lamentablemente como decía vos el contexto hubiese estado bueno que muchas de las personas que comenzaron en el partido en la cancha pudieran estar ahí y no internados en un hospital o yendo a ser revisados en una ambulancia afuera del estadio entonces era todo algarabía ¿por qué? porque se juntaba la bronca ¿no? la bronca del principio del partido con la victoria yo no soy ningún fan ni mucho menos de Rodolfo de Paoli me parece no me gusta como labura el relato pero hay algo que dijo y una frase que va a quedar para la posteridad que es ellos pegan palazos nosotros hacemos goles una frase muy acertada en el gol de Argentina y bueno era todo felicidad chicos si vos apagabas la tele porque estabas cansado porque a la tarde te ibas a dormir era todo felicidad decía listo le ganamos a Brasil mañana somos tapa de todo el mundo por esto que pasó bueno lamentablemente que se durmió temprano hoy se tuvo que desayunar con la declaración de Lionel Scaloni pos partido donde venía todo muy tranquilo analizando el juego y después dijo algo así como necesito un tiempo la vara está muy alta y obviamente lo primero que pensamos fue se va renuncia se va a ver coincidimos que la vara está muy alta lo coincidimos por completo a ver él mismo puso esa vara ahí arriba consiguiendo todo lo que consiguió así que yo creo que por ese lado él puede estar tranquilo que el pueblo argentino nunca le va a exigir más de lo que ya hizo se puede pedir un mundial más a todo el mundo se le va a pedir un mundial más todo el mundo quiere ganar más es la ley de la vida pero si no lo gana o si no gana la Copa América o si no gana 2, 3, 4, 5 partidos nadie le va a caer a Lionel Scaloni y él lo sabe también a ver después de esa declaración que fue un tron me quedo me voy o más me voy o más me quedo empezó todo lo que es el entorno de la selección a preguntarse qué pasó ¿por qué? porque de a poco nos vamos enterando que él no había hablado con nadie de esto de estas declaraciones que los jugadores se enteran estando en el estuario viendo la conferencia pero después hay otras voces que hablan hoy que dicen que entró al estuario como si nada que festejó con ellos que no se habló del tema y que parece que nada pasó fue una calentura de momento muy enojado no sabemos todavía qué pasó ¿podrá ser también de que tenían toda la intención de no jugar el partido por todo lo que está pasando y de golpe le dijeron sí hay que jugarlo y él no lo jugó ¿de acuerdo? no yo creo que no flaco no yo creo que no flaco porque de ser así hoy este grupo tiene algo que no tuvo otras selecciones que es ese poder de decisión y ser tan contundente con su referente como es Lionel Messi si ayer se jugó fue porque Messi quiso ah bien y no lo digo como que capricho de Messi fue porque Messi habrá puesto en el vestuario a consideración de todos y todos dijeron que sí otra no hay no hay chance que si Messi y compañía no querían jugar por más que venga Chiquitapia que venga Lula Massa Milay todos juntos a decirle que tienen que jugar no iban a jugar es así de simple se jugó para mí tiene que ver con el desgaste de la relación con Claudio Tapia que se viene hablando de malos manejos hoy obviamente como siempre salen a luz nuevos datos como por ejemplo que el cuerpo técnico argentino no ha cobrado el premio de la copa del mundo todavía que son 120 millones de dólares a repartir entre todo el cuerpo técnico se habla de un descontento con los manejos de Chiquitapia Gustavo Gravi habló de cuestiones políticas que tenían que ver con las pasadas elecciones donde se le había requerido algo a Lionel Scaloni que a él se habría negado y no le gustó la actitud de apriete que tuvieron para con él son muchas cosas hay que dejar pasar un poco el tiempo ver si habló de verdad si lo dijo en caliente Scaloni suele ser muy metódico y muy tranquilo en sus palabras cada vez que habló fue un hombre muy terrenal por eso mismo yo diría que esperemos un poco a ver qué pasa con esto si fue una calentura del momento se van a hablar miles de cosas chicos eso denlo por hecho porque también entendamos siempre entendamos el deporte en el contexto hay un contexto político pujante en la Argentina hay un gobierno entrante que no coincide con las ideas de Claudio Tapia no se asusten si los grandes conglomerados de medios deportivos hoy empiezan a decir que Tapia es el responsable de todo lo malo que pueda llegar a pasar yo tampoco soy no es santo de mi emoción Chiquitapia pero yo digo que nos manejemos con un poco más de prudencia a la hora de escuchar porque entendamos el contexto también que muchas veces nos sirve que el presidente de AFA sea afín a nuevos poderes por eso mismo no nos extrañemos que hoy digan que Chiquitapia es culpable de todo esperemos a ver si Escaloni vuelve a hablar esperemos a ver qué pasa está el poder del grupo también el grupo este se lo ve muy bien en vistas a la Copa América no tengo un mundial porque son muchos años más pero es la Copa América y yo creo que pedirían che Lío está bien querés irte vámonos después de la Copa claro se entiende creo yo que es por demás una locura pensar que es un capricho Escaloni decir no me voy porque si si lo va a hacer debe tener sus motivos y yo creo que debidamente van a ser explicados por él porque es su forma de relacionarse con el ámbito de la Argentina y del público que como decíamos chicos lo banca en todas como te digo seamos prudentes esperemos un poco más que pase un poco más de agua debajo del puente ojo con la información que empecemos a manejar no nos quedemos con lo primero que escuchemos busquemos un poco más de fuentes cada vez que leamos algo pero si no es novedad que Escaloni está disconforme con Claudio Tapia por cómo se manejó es una realidad como pasó siempre y como va a pasar siempre en distintos clubes en distintas elecciones donde quizá no condice el pensamiento de un presidente con un técnico que ha pasado y han ganado cosas también ¿se entiende? no necesariamente tenés que ser el mejor amigo para que nos vaya bien pueden tener ideas o ideales totalmente distintos como es lo que marcaba Gustavo Gravia en esto que había pasado en las últimas elecciones pero se puede seguir conviviendo en una paz bueno vamos a ver qué sucede chicos por lo pronto la nota es en Brasil no se puede jugar más o tienen que hacer algo porque ya estamos hartos del maltrato de la gente y aparte después son los primeros que lloran racismo cuando le dicen algo a una cancha cuando van a algún estadio afuera y le dicen algo son los primeros son los primeros en Brasil si vos hacés un insulto racista que me parece perfecto lógico vas preso claro que me parece genial ahora contradictorio con esa con esa demencia que vos castigás los tenés a todos grabados con la carita bien puesta tenés gente que era seguridad privada que la policía le se dio los palos para que le pegue a la gente de Argentina tenés todo grabado vamos a ver si alguien toma cartas del asunto si se termina yo sabés que hago chau localidad Brasil harás de local en un terreno neutral andate a otro país lamentablemente lo perdiste porque lo perdiste por accionar a tu policía tenés como justificarlo tenés tenés como justificarlo y una sanción que duela y que sea ejemplificadora chicos porque si no esto es bueno sabés que vas a jugar dos fechas en el Montevideo bueno y después y después volvemos y te volvemos a matar a palazos y sigue todo igual que sea ejemplificadora y que sea un ejemplo también para todos los estadios porque por ejemplo ayer esto no se realizó tanto porque no son selecciones de tanta relevancia pero en Venezuela Perú pasó lo mismo con la policía peruana y los jugadores venezolanos hay que frenar un poco el tema de la violencia en los estadios porque ya no puede ser que uno no puede ir con sus hijos tranquilo a ver un partido que teme por su integridad física y hasta por su vida ni hablar bueno y volviendo un poquito a lo que fue el partido uno de los que más ligó Rodrigo Depol Depol para cachetazo para patada para lo que sea Depol chicos creo yo que fuera de que cumple otro rol porque es un rol más de juego el juego sucio por así entenderlo el laburo duro de correr de meter de llevar es muy parecido al caso Canigia en selecciones anteriores ¿por qué lo digo? porque Depol es un tipo que se calza a la celeste y blanca y es un jugador que decís que hace que no está jugando de titular en un equipo top de alguna liga europea pero es una cuestión de que él se calza a la camiseta argentina y es otro jugador no tiene ese rendimiento en clubes juega bien obviamente sí pero se nota que el sentimiento que le pone es otro y ayer se llevó todos los aplausos y te das cuenta cuando es tan odiado o no querido por el resto de las hinchadas es porque las cosas las ven en la cancha sí 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 pero bueno bueno Esteban súper completo el informe creo que separamos en dos lo que pasó con los hinchas malísimo algo tienen que hacer con esto y después en la parte deportiva un triunfo de Argentina que nos alegró mucho exactamente y Brasil hasta septiembre el día que viene se verá sexto en la tabla de clasificaciones gracias Esteban a ustedes chicos bien Nati segmento de deporte de lo que dejó este partido en el día de ayer para la Argentina la selección argentina que se queda con un triunfo y tampoco podemos dejar de lado porque hace un año atrás se daba el primer partido de Argentina en el mundial claro justamente un 22 de noviembre Argentina perdía con Arabia Saudita un comienzo malo para Argentina que termina dejándonos como campeones pero hoy se cumple un año de esa situación que arrancamos con el pie izquierdo y después se revirtió esta situación y sumamos una estrella más así que también una efeméride importante sí obviamente así que bueno ¿te parece que hagamos una pausa? vamos a una pausa ya venimos con más en agenda bueno continuamos con más en agenda y dentro del repaso de la agenda que tenemos todos los días vamos a continuar con más información y en este caso vamos a hablar de una colecta de sangre que se va a estar realizando para riograndenses que estén derivados más donantes más vidas esta colecta que van a realizar es hoy el próximo miércoles 29 es el día que se va a realizar en el marco del día nacional del donante voluntario y el municipio de Río Grande impulsa esta colecta de sangre para personas que están derivadas la iniciativa se organiza de manera conjunta con Scouts de Argentina y la fundación hematológica Sarmiento lo decíamos el próximo 29 de noviembre a partir de las 9 en la casa de jóvenes fueguinos en Rodrigo Bolívar que esto es en La Plata calle 54 número 392 entre calle 2 y 3 la inscripción se hace por un link y los requisitos para poder donar se encuentran en la misma planilla de inscripción y hay que aclarar también que una vez completada la planilla en virtud de los datos proporcionados los inscriptos van a recibir un mail que va a confirmar si son aptos o no para realizar la donación mediante esta iniciativa solidaria se busca acompañar a todos los riograndenses que por motivos de salud deben ser derivados de la provincia hacia Buenos Aires así que bueno un buen gesto que se va a estar haciendo para colaborar con todos los pacientes fueguinos que son derivados hacia Buenos Aires o hacia La Plata también así es bien vamos a hablar de una nueva propuesta académica que tiene la Universidad de Tierra del Fuego estamos hablando de ingeniería en agroecología en la ciudad de Río Grande esta nueva iniciativa que trata de hablar sobre los recursos que tenemos y explotarlo de esta manera profesional así es por eso que se va a abrir la inscripción esta profesión que tiene esta carrera que tiene es de grado y que va a durar cinco años y la idea es promocionar los diferentes modelos de agricultura de bajo impacto ambiental que respeten la biodiversidad y aporten la seguridad sobre la soberanía alimentaria en la provincia como decíamos va a durar cinco años y van a poder formar parte de esta inscripción a aquellas personas que hayan finalizado el secundario o que puedan acreditarlo en el mes de julio a través de una ley que permiten que puedas cruzar los estudios universitarios aquellas personas que estén interesadas pueden ingresar en la página de Tierra del Fuego y utilizar un formulario de preinscripción para poder formar parte de esta nueva carrera propuesta por la Universidad de Tierra del Fuego bien vamos a continuar con otro tema y ahora nos vamos a trasladar hacia Tolwin porque este fin de semana hay actividad deportiva en el corazón de la isla se viene la sexta edición de Tolwin Extremo y tenemos comunicación telefónica con quien está a cargo podríamos decir hablamos del profe de Marcelo Maslow jefe del departamento de la dirección de deportes para charlar un poquito sobre este tema Marcelo ¿cómo estás? bienvenido a la agenda ¿qué tal? ¿cómo andan? ¿cómo va? ¿todo bien? venimos bien hoy tocó un día bastante bueno así que estamos aprovechando estamos trabajando acá en la laguna así que estamos contentos y estamos a la espera de una nueva edición que promete que va a estar muy buena bueno Tolwin Extremo sexta edición contanos un poquito si no me equivoco ayer cerraron las inscripciones o continúan continuamos hasta el día jueves sí hemos extendido un par de días la inscripción hasta el día jueves 20 horas va a estar habilitado el formulario para los que están con la duda tienen tiempo hasta la edad pasado mañana bien hasta mañana estamos amados estoy perdido claro mañana claro mañana exactamente pero bueno es un día más y ¿tenés algún número de cuántos llevan inscriptos hasta el momento? ya tenemos más de 20 equipos ah 20 equipos bien que bueno que bueno bueno contanos un poquito y contale a la gente cómo es el cronograma para el fin de semana porque van a tener actividad sábado y domingo tal cual como lo hemos venido haciendo en las últimas ediciones el día sábado hacemos la clasificación que bueno según el tiempo que hagan eso va a ser el orden de largada para el día domingo y la clasificación del sábado va a ser a partir de las 14 horas va a estar todo concentrado en el Valdés entre el río y la famosa subida del Valdés ahí se va a hacer la clasificación ah bueno en Fernando bueno si comienza a las 14 siempre tratamos de darle hasta las 18 vamos a estar tratamos de darle un tiempo a la gente que por ahí trabaja en media jornada los sábados y por ahí tiene un poco de nada que se hiciera en ese tema por eso que se hace el sábado a las 14 y obviamente tienen que estar todos los participantes del equipo para hacer un mini extremo una prueba que va a durar algo de 10 minutos aproximadamente que va a dar el tiempo de largada el orden de largada del día domingo bien un día domingo que contanos cuánto tiene de extensión el circuito y la variedad y dificultad de los obstáculos porque ustedes la última vez que hicieron en invierno tenía una dificultad importante siempre se pone bastante intenso y bastante lindo como te decía el sábado se hace la clasificación y va a terminar arriba del Valdés la clasificación del día sábado ajá tienen el tramito ese extra un condimento ahí que nos regala la naturaleza que tenemos acá alrededor el día domingo la largada va a ser desde arriba del Valdés van a hacer todo lo que hicieron el sábado al inverso digamos y obviamente continúa hasta acá hasta el camping de la laguna y son casi 10 kilómetros lo que tiene de particular esta edición que creo que si hay 100 metros de calle es mucho se han sacado de la calle por completo y bueno obviamente al no tener calle tiene mucho sendero mucha turba se corre por la playa del lago tiene bueno la subida tiene bastantes medidas importantes desgastadoras y bueno y a eso se le suman todos los más de 30 obstáculos que hay que tienen que ir sorteando todos los competidores ¿no? Marcelo muchas condicionantes van a tener en esta competencia preguntarte algunos requisitos que tienen que tener en cuenta los competidores al momento de inscribirse ¿no? estamos hablando de condiciones físicas y también algunas cuestiones de documentación Sí, bueno mayormente son bastante repetitivos algunos competidores que siempre asisten que siempre están con esto ya más o menos conocen la modalidad siempre se exige un acto físico porque bueno obviamente no es una carrera común y corriente y si lo fuera así también se pide un acto físico se hace la inscripción por medio de de un formular donde bueno le pedimos los datos el deline la fecha de nacimiento y el nombre completo que eso es lo que nos exige el seguro también y después bueno ganas de divertirse de pasarla bien hay mucha gente que viene por el solo hecho de terminar y se juntan entre cuatro y de otros que bueno que vienen en busca de defender un título o de buscar la punta ¿no? Claro ¿categorías? ¿qué categorías van a tener? Tenemos lo que es equipo de varones equipo de mujeres y equipo mixto y se vive por edad la sumatoria de edad hasta 120 años son los guardios serían como los jóvenes de 21 años en adelante son los Spartans son los más experimentados por así decirlo bien bueno bueno y cada equipo ¿cuántos integrantes tiene? El equipo de cuatro siempre de cuatro ah está bien está bien cuatro mujeres o dos y dos bien bueno bueno porque estaba sacando la cuenta digo para llegar a 120 años claro estamos hablando de chicos de 30 ¿no? claro más o menos ahí se suma algunos con dos de 50 ya tenés ahí un poco claro de que suma de todo Marcelo y del circuito vos decías que tiene 33 obstáculos aproximadamente ¿cuáles son las partes más complejas? porque vos seguramente debés saber cuáles son las que tienen más maña ahí ¿no? hay bueno juegos que ya son tradicionales el tema del volteo a la cubierta de llevar a la cubierta traslados de postres de tacos aunque si ahora los traslados no son sobre la calle entonces por ahí el desnivel te dificulta un poco el tema de las bolsas bolsas de arena traslados también que lo hacemos por ahí al ras de la montañita entonces ya eso también te complica un poco más también tenemos acá la laguna del indio que la cruzamos tres veces o sea van por un lado y para el otro cruzamos la laguna cruzan la castorera eso se pone realmente pesado bueno vamos tirando la cinta nada más pero vemos pasar los competidores y el terreno se pone muy pesado se entierran los pies hasta el cubillo la rodilla muchas partes blandas y eso bueno obviamente no les permite correr como ellos quisieran entonces eso es como bastante complejo bien bueno largada del día domingo para que la gente vaya sabiendo los que se quieran acercar para disfrutar del evento 10 horas larga el primer equipo clasificado que obviamente va a ser el que tenga el mejor tiempo del día sábado al domingo a las 10 de la mañana bien bueno bueno buenísimo Marcelo estamos tratando de ver si podemos estar el domingo ahí así que por lo pronto éxitos para lo que se viene bueno muchísimas gracias esperando que la gente tome estos días para anotarse y lo esperamos a ustedes habíamos hablado de armar un equipo en alguna ocasión pero bueno serás por las 3 días si 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 Nacho Gómez varios de los de acá pero viste cuando llega el momento no aparece ninguno vamos a ver como como continúa gracias Marcelo que tengan muy buenas tardes gracias a ustedes buenas tardes bueno actividad en el muy buena no en el corazón de la isla justamente en el centro de Toluén porque esto va a estar centralizado ahí en la zona del Valdés ¿no? un lugar clásico la trepada bajada del Valdés cada vez hay menos gente que lo quiera Marcelo Maslow porque cada vez le pone peores condiciones a los obstáculos que tienen en cada competencia cada vez más creativos están 6 años van ya lo hace difícil ¿eh? ¿sabes que me gustaría que haya un Río Grande Extremo? puede haber que haya así algo de una competencia que de acá de la ciudad esto ya se instaló en Toluén como fue la carrera de Autos Locos ya es de Toluén y la carrera de Autos Locos se me ocurre la avenida Belgrano ahí la bajada esa para que vengan y hagan también una casa ya está instalado en Toluén dejémoslo en Toluén porque si no va a ser Usoy a Toluén Río Grande listo es de Toluén se lo dejamos a Toluén es una actividad de Toluén claro claro bueno vamos a hacer la pausa en un ratito lo tenemos al señor al profe Germán Núñez amigo para hablar un poco de vida saludable también de todo un poquito vamos a empezar a hacer gimnasia yo ya estoy entrenando no sé de a poquito yo estoy pensando vamos a ver si Germán me convence bueno ya venimos con más en Agenda bueno continuamos con más en Agenda y lo decíamos no vamos a hablar con él con el profe con el señor Germán Núñez y le damos la bienvenida ¿cómo estás Germán? ¿todo bien? bien ¿cómo va? buenas tardes ¿está cómodo? sí, sí, sí me estaba acomodando le vamos a cambiar el sillón para el próximo año sí, bueno vamos a ver si podemos hacer un llamadito ahí está bien tenemos unas manos tenemos un contacto bueno qué bueno qué bueno bueno, ¿todo bien Germán? todo bien todo bien hacía rato no venía me habían cambiado ahí ah, no sé la producción la producción cuando te conviene ah, la producción sí, sí, sí no, pero está bien vamos a ir turnando Toluén Extremo estábamos hablando recién sí, estaba estaba, sí no, no porque no estamos, siempre participábamos con el gimnasio siempre tenemos atletas que que se preparan para encarar esto preparábamos y siempre participábamos y un equipito ahí ya hace unos días tenemos ahí dos equipos que van a participar siempre estamos pero en lo personal no, no, no ni eso ni son cosas que me gustan pero ni eso ni la bici que es algún el rally de los lagos me gustaría como como histórico como cosa bien de ciudad pero tampoco nunca lo hice nunca es tarde justo en esto que vamos a hablar exactamente nunca es tarde nunca es tarde para un montón de cosas y dijo ahí un nunca es tarde claro para que me convenzan claro pero nunca es tarde no hablamos de edades para empezar claro a hacer actividades deportivas nunca es tarde nunca es tarde o sea nunca es tarde para que alguien estudie nunca es tarde para que alguien progrese nunca es tarde nunca es tarde para un chico para un adolescente para una persona que esté con una obesidad que de ninguna manera yo creo que nunca es tarde yo creo que el mensaje tiene que ir por ahí hoy había pensado en esto hablaba también con la producción de qué hablar y esto de pensar en que cómo hacemos creo que hay algo que nos tenemos que hacer responsables los que estamos en la actividad física es que me parece y volviendo a un poquito a lo que venimos hablando hace rato me parece que la comunicación no estaría llegando donde tiene que llegar a dónde voy es decir que el mensaje tiene que llegar de otra manera a mucha gente que no está haciendo vida saludable como lo tendría que hacer porque sabe a lo que se expone si no lo hace sabe todo lo que le pasa si no lo hace pero no estaríamos llegando estos espacios hay que utilizarlos para eso para tratar de empatizar con la gente para tratar de que todos estos consejos que damos realmente se lleven a cabo porque si yo me siento acá y yo hablo y yo les digo entonces nunca es tarde decir cómo hago para decirle a una persona y convencerla claro que no es tarde qué herramientas puede usar comunicacionales para llegar creo que hoy por hoy y nuestra nuestro país en este momento tan politizado quiere decir que la comunicación es todo me parece que nosotros tenemos que empezar a comunicar de otra manera y tenemos que empezar a ser creíbles esto también es una palabra que creo que es importante cómo puedo ser yo creíble con alguien si yo trato de mandar un mensaje decirte que el camino es por acá y no no consigo superar el porcentaje que yo tengo por ejemplo en Río Grande que tenemos el 25% de la población que se mueve hay una estadística ahora hace poco somos 99.000 personas por ahí casi 100.000 personas lo último que salió y el 25% se mueve en Río Grande y el otro no se mueve no quiere salir de su zona de confort no quiere salir por varios motivos creo que muchos la neurociencia y muchas personas como biólogos que estudian los comportamientos de la mente tienen un significado y tienen un porqué el porqué es el no yo siempre lo nombro y lo vengo nombrando hace rato a Stalinao Barchar si lo quieren buscar Stalinao un nombre un biólogo molecular que habla de el no el cerebro es no siempre es no no quiere hacer nada es vago el cerebro es vago el cerebro dice tengo que ir a entrenar no no para qué claro entonces cómo llegamos a romper ese no se boicotea todo el tiempo todo el tiempo hay boicote permanentemente boicote por qué porque el cerebro lo que no quiere es sufrir y yo sé que si voy ahí por más que me digan que ahí donde enlazo el mensaje que tenemos que empezar a decir sí pero si no haces esto se puede pasar esto y aparte de este lado te propongo un cambio de vida no solo y volvemos a lo que decimos siempre no hablamos de estética hablamos de vida saludable que esto nos cambió la cabeza a nosotros también los profes a muchos los que andamos la vida saludable es decir queremos más vida una vida más sana una vida más larga una vida más apetecible poder disfrutar y tener 80 años poder alzar a mi nieto y no estar 80 años entubado o sea hay muchas cosas que tenemos que tratar de decirle mira esto pasa si no hace esto la generalidad un contraste también se puede hacer mira creo que nosotros somos los primeros comunicadores los comunicadores de este de esta manera ustedes es decir este espacio que ustedes abren es porque ustedes están interesados en que esto cambie si yo vendría acá y realmente sea por una cuestión formal hasta aburriría pero la idea es llegar de alguna manera a todos decirles que es por acá ahora me parece que nosotros estamos fallando digo nosotros nosotros no ustedes nosotros es decir como puedo hacer para romper ese no ese cerebro porque hay mucha gente que lo hace hay un 25 si hay alguien que lo hace se puede hay un 25 que lo hace y lo hace y la pasa bien si la pasa bien y hay un cambio en su vida si hay un cambio en su vida como hacemos para subir prevención este tipo de espacios nosotros en el día a día pero me parece que nosotros nos tenemos que modernizar claro en el mensaje que tenemos que dar en el explicar y en el de empezar a hacer empáticos y creíbles ante todo nunca es tarde para que arranque hoy y vos me vas a decir pero ya está yo ya tengo una conducta no no ¿por qué? porque se puede si el cerebro cambia esto de pensar yo no voy a poder porque ya no lo hice el cerebro se adapta a que si vos empezás a cambiarlo el cerebro va a decirte que no pero en ese momento esa pelea y esto como decía vos recién este boicot se puede vencer pero depende de uno no depende de una edad biológica ni hablar a cualquier edad se puede hacer cualquier cosa distinto ritmo distintas maneras pero se puede hacer no y aparte a ver no es lo mismo una persona que ya venga adaptada de toda su vida que vos mañana o una persona venga y dice yo no hice me pasa a diario no hice nunca nada bueno los espacios ya que estés acá es hacer algo nunca hice nada no 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 ahí ya empezamos mal hoy estás acá deja de decirte todo eso ya hiciste el primer paso el otro día una chica en el gimnasio llega y nos la conocíamos y dice hola como te va todo bien y yo le pregunto como te llamas contra mi voluntad contra mi voluntad ya empezamos hoy le digo contra tu aunque sea contra mi voluntad y hoy está feliz y hoy está le cuesta dice que le cuesta mucho pero encontró un lugar que digo que es el nuestro y hay gente que encontraba lugares en otras cosas en la cantidad de variantes que hay hay yoga baile zumba hay de todo claro o sea oferta todo tipo de actividad física no hay que hacer dice no pero hay que ir al gimnasio ¿se puede ir al gimnasio? sí ¿se puede hacer otra actividad? también yo haría una encuesta de acá en el mismo canal yo no sé los cámaras decir ¿cuántos somos los que hacemos actividad física? se sorprenderían un trabajo decir che no yo no hago nada yo no hago nada yo no hago nada yo sí y el porcentaje no tendría que salir entre el 25 y el 30% eso es lo que hay que trabajar y el mensaje volviendo a esto decir che no hay problema si tenés si nunca hiciste nada y tenés 15 años si nunca hiciste nada y tenés 80 ¿se puede? sí se puede el tema es que no sea tarde el tema es que muchas veces llegan de un sedentarismo eterno a querer suplir lo que no hicieron en toda su vida bueno ahora tranquilo ya está estamos acá esto es lo que tengo exacto viniste así no podés recuperar todo ese tiempo no podemos lo que se perdió se perdió o la mala vida que tuve tomé me drogué no sé y hoy digo no a partir de ahora soy saludable ¿se puede? sí se puede hay que hacerlo ¿se puede hacer un cambio? el cerebro acepta cambios no es que no los acepta el cerebro se transforma el cerebro se adapta ¿tiene inercia el cerebro también? totalmente y que a ver nosotros vamos a hacer lo que el cerebro diga hasta donde nosotros querramos claro el cerebro da la orden pero nosotros hemos de cumplirla que nos queda más cómodo claro ¿sí? hay otro que en algún momento se puede llegar a hablar que hablan de dos cerebros el cerebro del intestino que hay dos cerebros en nuestro cuerpo el intestino y el que conocemos es muy interesante que se habla hoy está muy en boga hay que estudiarlo sé poco estoy leyendo ahora todavía no sé demasiado pero la verdad que es muy interesante para empezar a entender situaciones que después llevadas a la práctica son reales y dice cuando vos se ha comprobado cuando hay personas que se operan de los intestinos y que tienen alguna intervención quirúrgica que la vida les cambia un montón por la relación que tienen dice que cuando uno está cortito cuando uno se pone nervioso por algo usted que corre en auto en esa adrenalina estos nervios que son típicos dice que la orden no es del cerebro hacia el intestino sino que del intestino al cerebro hay más vía de comunicación del intestino al cerebro que al revés mira vos es otro mundo claro que se está investigando que es real que ni siquiera hay pruebas y hay estudios pero en esto es decir empezar a luchar y empezar a que el mensaje que no sea tan conductiva que el mensaje no sea conductivo que quiero decir esto tenés que ir al gimnasio ¿sabes por qué? porque tenés que ir no tenés que ir al gimnasio porque tenés que hacer actividad física tenés que romper con el estrés el estrés con el intestino está totalmente unido por eso produce tanto bueno es un tema muy amplio pero digo en esto de empezar a pensar que el mensaje de nuestro lado sea este de positivo de luchar contra este negacionismo celebrar que dice no Netflix ah claro ah Netflix asado con los amigos sí posterior una vez hablando relacionado con esto hola con mi psicóloga y yo le decía no no tengo ganas de entrenar tengo ganas de gimnasio pero no puedo había algo que me decía no eras vos entonces ella me decía obligate decítelo a vos misma no me voy a parar de esta cama y voy a ir igual aunque me cueste es como que te tenés que hablar a vos mismo y decir mira yo soy un me creo un hombre del deporte y he estado involucrado de todas las maneras en el deporte aún hoy sigo entrenando ayer fui a entrenar y en la puerta de mi gimnasio decía no o sea esto es real o sea yo no tenía ganas de entrar no tenía ganas de entrenar pero lo tenía que hacer tuve una lucha que dura nada es el paso y posiblemente y entrenando digo que hago acá yo no quiero estar acá bueno esto hay que hacerlo y después termina el entrenamiento bueno porque después hay un movimiento hormonal de dopamina que lo hemos hablado de serotonina que un montón de células y hormonas que se mueven para que sientas la felicidad el placer bueno pero hasta que llegue eso entonces digo el mensaje es nunca es tarde nunca es tarde o sea pero no hablemos de edad nunca es tarde de empezar de hacer de cambiar y nosotros también nunca es tarde de seguir involucrándonos para cambiar el mensaje yo creo que lo que más nos tenemos que reprochar toda la gente que está involucrada a la vida saludable y a la actividad física es que no estamos dando el mensaje justo indicado para que ese 25% crezca y para que entiendan que es por acá y no por ahí digo después están cada uno nosotros tenemos un eslogan del gimnasio que solo depende de vos yo te doy todas las herramientas vos optarás si querés una vida de este tipo o querés una vida de otra solo depende pero nosotros tenemos que tener la responsabilidad y capacitarnos en la comunicación algo que no nos enseñan a nosotros de cómo comunicamos todo lo que sabemos no es fácil comunicar no ustedes son de los medios de comunicación es decir cómo comunico para ser creíble es muy difícil comunicar un mensaje que yo leo que yo entiendo que yo sé y que te lo tengo que transmitir para ayudarte a que vos cambies un estilo de vida claro es difícil también debemos nosotros capacitarnos en aprender a comunicar y te lo planteaste desde ese lugar poder verlo con esas palabras totalmente porque hay que tratar de si yo me pongo técnico y yo me pongo a hablar de una manera técnica de generar distancia a los 10 minutos 10 segundos perdiste el foco claro hay que tratar de buscar y eso la gente que está en comunicación lo sabe nosotros yo me estoy capacitando en esto empezar a comunicar de alguna manera de sinceramente empezar a ser creíble yo te digo esto porque yo lo probé y porque yo lo hice y porque yo lo estudié y haciendo la rueda pueda sumar y que tenga un resultado y principalmente que llegue a nuestros chicos como hablábamos hace un tiempo atrás la escuela es fundamental yo cambiaría como lo he dicho públicamente cambiaría algunos conceptos de la escuela que es la formativa para que desde ahí empecemos a trabajar no dejemos de trabajar en todas las edades pero ahí donde está donde está realmente el núcleo de nuestro futuro porque ahí como decía Manes que hay una frase que a mí me encanta que dice y ahí están en la escuela están nuestros médicos nuestros políticos nuestros profesores nuestros maestros toda la gente está ahí los que nos van a cuidar cuando seamos viejos el que me va a operar está en una escuela el que me va a cuidar cuando sea viejo está en una escuela es un semillero es el inicio y arrancando desde ahí se puede llegar a distintas generaciones y todo lo que le aporte y separar esto separar el deporte de la vida saludable separar el deporte el deporte es una cosa y la vida saludable otra la actividad física otra vos sabés que me quedé pensando ¿no? del inicio de la bicisenda fuiste un impulsor de la bicisenda y creo que fue algo que la gente le llegó eso o sea le llegó le llegó el salir a caminar el salir a andar en bici y cada vez hay más en utilizar los espacios esos para hacer esa gimnasia ¿no? creo que también eso fue algo que dio un inicio y ya después la misma gente exigía que esté en toda la ciudad la bicisenda porque hubo una necesidad de ampliarlo claro yo empecé a pasar por ahí y veía que había una bicisenda entonces yo dije porque tampoco me voy a decir la bicisenda fue un proyecto bueno pero el inicio estuvo fue un proyecto decir hay que hacer algo con ese lugar y hay que proyectar algo para que la gente decíamos poner estas cosas estos gimnasios al aire libre decíamos pero además lo que lo que lo más porque esto hay en muchos lugares pero lo diferente que tuvo ese lugar que el otro día pasé y está bastante abandonado que a mí me gustaría que eso se vaya cambiando que no se abandona en el tiempo porque como decimos para mí es una buena idea había una cartelería que más o menos te guiaba en pulsaciones qué hacer cómo hacer te daba como una historia de decir bueno si yo tengo entre 70 y tanto y si me tomo las pulsas algo o sea era una cuestión básica pero y estaba marcado por metros vos te podías auto entrenar bueno nosotros propusimos después de eso una bicisenda en toda la ciudad y propusimos carriles de bicicleta en toda la ciudad propusimos un montón de cosas seguiremos proponiendo creo que sí porque es nuestro es nuestro objetivo dentro de la sociedad pero digo que todo lo que uno haga y creo que vos decís este mensaje que llegó que te llegó a vos que el otro día encontré un periodista me dice cada vez que paso por la bicisenda me acuerdo de vos te acuerdas de mí acordate de un agente de un montón de gente que trabajó en ese proyecto y es nuestra función pero bueno ahí llegaste ahí llegamos está bien tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir aprendiendo cómo comunicar tenemos que seguir aprendiendo cómo decimos que el mensaje técnico el mensaje profesional y esto de que la vida tiene un principio y un fin de llegar lo más ordenado posible esto hay que llevarlo y es nuestra responsabilidad como la de los médicos un montón de gente bueno empecemos a comunicar cuáles son los caminos porque si yo vengo acá te digo lo que tendrías que hacer y tres veces a la semana porque la OMS dice que los 40 minutos semanal y a los 3 minutos se perdís cambié de canal ojalá que nadie haya cambiado por eso estás buenísimo la verdad que son temas muy muy interesantes así que le decimos a la gente nunca es tarde nunca es tarde nunca es tarde que empiecen hoy hoy se puede aunque sea que salgan a caminar despacito fantástico Germán muchísimas gracias gracias a ustedes Nati tenemos que hacer nuestra última pausa ya son las 14.53 volando para hacer programa hacemos la pausa y ya venimos continuamos con más en la agenda último bloque como decía Gustavo en el bloque anterior y vamos a hablar del día de la música hoy se conmemora el día internacional de la música pero tiene una historia un poquito fuerte ¿no? por qué se conmemora este día y tiene que ver con una patrona la patrona de la música estamos hablando de una joven que pertenecía a la nobleza romana esto se remonta al siglo III después de Cristo primeros años del cristianismo y está tan ligada a la música como a la tragedia se llama Cecilia de Roma que fue perseguida por las autoridades del imperio por su fe religiosa pero también por su amor a la música ella fue desgollada Santa Cecilia Santa Cecilia ahí escuchamos podemos ver algunas imágenes ella fue desgollada el 22 de noviembre del 230 después de Cristo luego de tres días de agonía luego de que ella digamos defendiera el amor por su música y por eso dio su vida ¿no? bien bueno un día para tener el recuerdo ¿no? también ¿no? día internacional de la música o del músico también hay otros días ¿no? porque también se festejan otros países el primero de octubre pero bueno las dos fechas sirven para rendir homenaje al arte de la música ¿no? y en este caso esta historia ¿no? de Santa Cecilia patrona de los músicos como vos contabas que bueno fue una mártir cristiana que fue retratada en el siglo XV por los artistas de la época siempre siempre estuvo tocando el arpa u otros instrumentos musicales por ello se le ha vinculado tanto a este arte de la música así que bueno que no queríamos dejar de lado esto tanto para los músicos como para los que disfrutan de la música decime Gustavo ¿quién en su momento del día no escucha un buen sonido musical alguna interpretación es transversal a nuestra vida la música claro si si está en el día a día en la radio en la tele en el sonido de los pájaros en un montón de cosas tenés esa música que es algo agradable para el oído algunos eligen por un tipo de música otros por otro pero siempre es algo que es muy agradable así es y en el mundo se van a estar mostrando muchísimos eventos en relación a esto bien vamos a antes de despedirnos a comentarles cuáles son las farmacias de turno para nuestra tierra del fuego en el caso de Ushuaia está de turno en el día de hoy farmacia del Soler que está en la calle transporte Villarino 474 en nuestra ciudad en Río Grande del Pueblo la de San Martín 402 y en el caso de Tolwin esta semana está de turno la farmacia Tolwin que está ubicada en Lucas Bridge 245 ahora sí si te parece Nati nos despedimos llegamos al final llegamos al final pasó volando el día de hoy nos reencontramos mañana jueves a las 13 horas ¿te parece? dale nos reencontramos mañana que tengan muy buenas tardes εί nos reencontramos Gracias por ver el video.